¿Te tomó de sorpresa esta convocatoria? Si venías a hacerme esta nota un mes antes, sí. Empezamos a... la primera vez que surgió la posibilidad fue un par de días antes de fin de año. Y después, bueno, los primeros días del año tuvimos una reunión hasta el lunes pasado que tuvimos otra reunión y ahí, bueno, se decidieron por mí. No es el mejor momento, ¿no? Como para agarrar a las chicas para la Copa Federación. ¿Hay problemas? ¿No está Gabriela Zabattini? Sí, pero, qué sé yo, cuando me puse a pensar tampoco... Me parece que el puesto está más allá de los jugadores, ¿no? O sea, si juegan las mejores, mejor. Pero para mí es un orgullo poder, digamos, capitanear un equipo argentino. Y sabía de antemano que, bueno, con Gabriela no iba a contar, pero no pensaba que el tema, digamos, el problema de las chicas con la asociación iba a ser tan fuerte. Pero si lo hubiese sabido de antemano, también lo hubiese agarrado. ¿Te condiciona para trabajar esto, el hecho de saber que hay problemas? No me condiciona... o sea, me gustaría contar con las mejores, obviamente. Pero creo que, bueno, si no están las mejores, hay otras también. Que también con otro equipo se puede ganar y con otro equipo se puede pelear. Pero ya te digo, ojalá que se pongan de acuerdo y el lunes pueda dar el equipo. Yo el lunes doy sí o sí el equipo. O sea, estén las mejores o no estén. Yo creo que hay que trabajar mucho. Creo que ganas hay de trabajar, de cambiar las cosas. Hay un gran problema económico. Pero bueno, los primeros pasos se están dando. Yo estoy, obviamente, de acuerdo con esta dirigencia, o con muchos de esta dirigencia.